¡Aquí lo dictado de los trabajadores! Tanto el gobierno como la oposición calculan el número de manifestantes que cada sector convocará el primero de mayo a las calles de todo el país. Mientras miles de amas de casa se preparan para afiliarse a la seguridad social, amparadas por la ley de justicia laboral, cuerpo legal que enfrenta a gobierno y a opositores. ¿La nueva normativa beneficia o perjudica a los trabajadores? ¿Qué otros cambios han habido en materia laboral durante la Revolución Ciudadana? El ministro de Trabajo, Carlos Maris Carrasco, responderá preguntas a fondo en Perspectiva 7. Este jueves a las 20 horas 15.